Despacito, despacito. ¿Pero cómo se abre? Hacia arriba, pero despacito. ¿Hacia arriba? Ahí va. Mira qué chulada, ¿eh? Qué bonita, ¿eh? Qué bonito. Viene desde Algorta. Un mundo con azúcar. Pastelería de Algorta. Mira qué artistas, mira qué bonito, qué detalle. El tomate, está perfecto. El garniza. Parece de verdad. Oye, unos artistas. Escarri Casco, a todos y a todas. Y a ti, Sorio Nat, 43 años. Chavalín. Y al arte, os dejamos con el teleberry.